Dos personas muertas y otras dos heridas es el saldo que deja un ataque sicarial que se presentó en las últimas horas en la vereda Tafetanes del municipio de San Jerónimo. Según las autoridades, las dos víctimas mortales fueron identificadas como Mateo Osorio Muñoz de 19 años de edad y Juliana de Osa Marín de 23. El coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, comandante de la Policía de Antioquia, entregó detalles. Sí, en la parte rural se presentan estos dos homicidios, estaban departiendo en una parte pública, llegan tres sujetos y disparan a estas personas y lo que podemos evidenciar es que también se trata todo lo de microtráfico. Estas personas estamos verificando con Fiscalía General de la Nación, si tenían antecedentes, posteriormente les estaremos comunicando. Las autoridades precisaron que las dos personas que resultaron heridas se recuperan de los impactos de bala que recibieron en una pierna y en el pecho. Inicialmente estas personas fueron atendidas en el hospital de la localidad, pero por la gravedad de las heridas debieron ser remitidas al Hospital Pablo Tobón Uribe de la Ciudad de Medellín.